amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente así va este custom número 2 de esta temporada 3 de los camiones espectacular amigas y amigos cualquier cosita estaré atento puesto que este camión está disponible por si lo desean reservar todavía le faltan algunos elementos entonces bueno vamos a hacerle las varillas vamos a hacer acá obviamente el bisel que separa toda esta parte acá para cubrirlo y que quede con un aspecto más realista y mucho mejor entonces bueno y también le vamos a hacer una carpita vamos a decir una carpita pero de las que son arremangadas por decirlo así eso está en su estado crudo pero pronto lo voy a ir terminando amigas y amigos por si desean adquirir este camión estaré muy muy atento soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüillagua entrega centro del sector sur en itagüillagua en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizó envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos los invito a que se pasen por mi perfil y se enteren de los modelos coleccionables disponibles que diario público en el muro así también como de todo lo que comparto acerca del coleccionismo y de el mundo geek espero que la pasen muy pero muy bien amigas y amigos hasta pronto